Ahora, último minuto. A ver, vamos a otro punto del país. Miren la imagen ahí del pobre caballo tratando de avanzar en medio del panorama de absoluta, absoluta acumulación de nieve. Esto es Lonquimaya. Como podemos ver, hoy el tiempo está bueno, se estabilizó. Prácticamente no hay precipitaciones en ninguna parte del país. En Lonquimay habían tenido nevazones muy potentes, como siempre, en la temporada. Pero hay 1.500 personas aisladas y muchos animales que, como vemos en pantalla, quedan atrapados. Por lo tanto, se está aprovechando las mejoras en el tiempo para trabajar arduamente, por ejemplo, con maquinarios de vialidad. La ONEMI, el municipio, también vialidad con algunas motoniveladoras para poder abrir caminos de nuevo, reconectar a por lo menos entre 1.300 y 1.500 personas. Y también lo importante es reponer los servicios eléctricos. Frontel está trabajando también para poder recuperar la distribución de energía en Lonquimay, producto de la gran acumulación de nieve que dejaron los días pasados. Hasta ayer estaba nevando, hoy ya más estable, así que esa gente está recibiendo ayuda por parte de distintos organismos.